Aprende Música en Casa 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 Regresamos con Rodrigo y recuerden La música es para escuchar, bailar y jugar Hasta la próxima, hasta la próxima La verdad, la verdad que hay que aprender a tocarlo, la verdad que hay que aprender a tocarlo, pero que fácil es poder hacer música porque todo lo que hay en nuestro alrededor nos puede servir para lo mismo Y ahora vayamos con nosotros, y ahora vamos a enseñar, y ahora vamos a enseñar, bienvenidos a la clase de entonación. Y ahora vamos a enseñar, ¿te has preguntar меч en Casa Consiste en inhalar y hacer presión con el aire en la hoja para evitar que el papel se caiga. Para ello, puedes inclinar ligeramente el cuaderno. Voy a girarme para que observes. Inhalo. Soplo. ¿Liste? Inténtalo conmigo. Vamos nuevamente. Inhalo. Soplo. ¡Excelente! Ahora veremos y escucharemos a la maestra Anita haciendo sonidos largos y cortos con su fagot. Escucha y acompáñame. ¡Guau! Suena padrísimo, ¿no? ¿Qué te parece si ahora nos acompañan a cantar una canción con este tipo de sonidos largos y cortos? ¡A cantar! Hoy aprenderemos cómo entonar sonidos largos, largos y cortos, 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 cortos. Cántalos conmigo y cortos, 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 largos y cortos. ¡Súper! ¿Qué te pareció, Rodrigo? Corto, corto, largo, largo. Estas rockeras se nos convirtieron en rockeras. ¿Sabían que hay un lenguaje que existió antes del teléfono que se llama el sistema Morse y que eran sonidos cortos y largos? Y eso sonaba... Bueno, eso es divertido. Pero lo divertido también es nuestro sketch musical humorístico. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Bueno, mis preciosos, pues ahora sí, vamos a conocer a esta maravillosa cantante que se llama Tonana. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, ¿en cuántos idiomas indígenas cantas? Mira, canto en Nahuatl, que es de la zona de Morelos, las canciones que canto. Tengo Tzotzil, que es de la familia maya, de los Altos de Chiapas. Tengo el Zapoteco, que es de Oaxaca, de Juchitán, cerca de Juchitán. Y tengo el Totonaca, que es del norte de Veracruz. Entonces, digo de dónde son, porque mismo en estos lugares, los idiomas indígenas, los más antiguos, tienen muchas variantes. Entonces, si no dices de qué zona, se puede confundir. Tonana, ¿por qué es importante fomentar y hacer que sigan existiendo las lenguas originarias de nuestro país? Pues es que a través de la lengua, de lo que nutre, es lo que nutre a un país, es lo que lleva toda la historia de lo que se ha visto, de lo que nos hemos contado y platicado a través de los años. Y México es un país antiquísimo. Entonces, tenemos una historia tan antigua y tan bella que solamente a través de estos idiomas y a través de estos cantos podemos conocer mucho más y amar el país al que pertenecemos, que es tan diverso y tiene una pluricultura enorme. Oigan, chavos, ¿ustedes saben que hay más de 60 lenguas indígenas en este país? Pues hay una más, que es el lenguaje de la música, que nos van a enseñar Osvaldo y Nidia. ¡Adelante! Muchas gracias, Rodrigo. Hola, niños. En una hoja con el pentagrama y la clave de sol, vamos a escribir las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, y si. Si observamos con atención, nos daremos cuenta que van hacia arriba, es decir, de manera ascendente. Vamos a utilizar nuestro dedo para ir señalando mientras cantamos su sonido. Repitan conmigo. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya está. Fácil, ¿verdad? Ahora vamos a escribirlas de manera descendente. Comenzamos en la tercera línea del pentagrama. Esa nota es, si, debajo está, la, sobre la segunda línea del pentagrama, sol, debajo está, fa, en la primera línea del pentagrama, mi, debajo, re, y con su línea adicional, do. Repitan conmigo cantando. Y no olviden seguir con su dedo las notas que escribieron. De, la, sol, fa, mi, re, do. Una vez más, observen la partitura con atención y repitan conmigo. Do, re, mi, la, sol, la, si, si, la, sol, fa, mi, re, do. Muy bien, ya lo tienen. ¿Listos para nuestro primer reto de lectura? Atentos a la pantalla. Van a ver una partitura con las notas do, re, mi, y fa, pero revueltas. Es decir, quiero que vayan practicando conmigo la lectura. ¿Listos? Do, do, re, mi, re, re, mi, fa. ¡Bravo! Muy buen trabajo. Muy atentos. Esta vez va a aparecer cada que se repita la nota sin el nombre. Vamos a probar. Do, do, re, mi, re, re, mi, fa. Ahora, una última vez. Tercer nivel. Vamos a leerlo sin ninguna pista. Do, do, re, mi, re, re, mi, fa. ¡Felicidades! Hasta la próxima clase. Entonces, si entendí bien, esto sería do, esto sería re, esto sería mi, mo, esto sería fa, esto sería sol, esto sería la, esto sería sirena y esto sería do. ¿Desde hace cuánto tiempo creen ustedes que existe la música? Eso nos lo va a resolver David y Mesli. ¡Adelante! Hola a todas y todos. Yo ser David. Y yo ser Mesli. Hoy aprender. Música y arte primitivo. Desde tiempos muy antiguos, el hombre ha buscado la manera de tener contacto con su entorno. Y gracias a esta necesidad surge la música. El latido del corazón, el sonido del mar, el canto de las aves y mucho más sirvió de inspiración a las mujeres y hombres primitivos para imitar y crear nuevos sonidos con los elementos que ya tenían a la mano. Como cuernos, carajoles, carajoles, conchas y hasta tripos de animales. Todo esto y también la voz y las palmas en el cuerpo lo utilizaban también para hacer principalmente los ritmos. Otra de las primeras artes que surge con esta necesidad de comunicarse es la pintura y el dibujo. Manifestaciones de este tipo se han encontrado en todos los continentes y se ven representadas imágenes de su vida cotidiana y partes de su cuerpo. Los científicos han descubierto que los hombres primitivos usaban carbón, fluidos corporales, arcilla, hueso y hasta popó de animales para representar su arte. ¿De qué te ríes? No, no, de nada. Anda, dime. Bueno, pues es que se me ocurrió, ¿cómo sería vivir en esa época y dirigir tu propia banda primitiva? ¿Cómo escribiríamos la música si no existían ni las palabras ni las notas musicales? Ja, ja, pues suena loco, pero se me ocurre una manera. Como lo más próximo es nuestro cuerpo, nuestra obra musical iría solo de ritmo y voz, por lo pronto. Ok. Entonces, si quiero que hagan palmadas, pintaré una mano. Cuando quiera un ritmo con los pies. Ah, pues las huellas de mis pies. Exacto. Cuando quiera chasquidos con los dedos, pues dibujo los dedos. Y cuando quiera un salto, pues... Pues yo saltando. Muy bien, hagamos nuestra propia composición. ¿Te parece? ¿Vamos? Bueno, bueno, a mí se me ocurre algo. ¿Te lo enseño? Va. ¡No, ya, ya, ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo ser David. Y yo ser Mestli. Nos vemos. Hasta la próxima. Y tú, ¿qué le dirías a una niña o a un niño que quieren ser cantantes profesionales? Lo primero que le diría es que siga sus sueños todos los días de su vida. Yo sigo persiguiendo sueños a pesar de haber empezado a los nueve años de edad. Y quitar todo ese ruido que nos estorba y nos va a estorbar siempre. Y que uno tenga la capacidad de escucharse y profundizar en sus emociones, en sus sensaciones, en su inteligencia. Y en eso que nos dice, esto me fascina hacer. Y no estar pensando en los resultados ni en lo que nos dicen. Porque toda la vida, y tú lo debes de saber como músico, estamos rodeados de opiniones porque es una actividad que se hace pública. Yo no sé cómo trabajan los que están en otras profesiones a lo mejor. Un médico no lo veo como lo hace. Pero un cantante, un músico está para la gente. Entonces, las opiniones son inevitables. Entonces, las opiniones desde casa. Cuiden muchísimo. No quiere decir que vayan por el mundo diciendo, no, me importa, yo lo hago muy bien. No, a eso no me refiero. Hay mucho que aprender. Hay maestros que a mí me han cambiado la vida. O hay alumnos a los que yo les he cambiado la vida con mis aportaciones, guiándolos y enseñándoles. Pero por eso existe este programa, para que aprendamos. Nos enseñan muchos, muchos recursos importantes. Pero si me preguntan, más allá de la preparación, que es importantísima, ¿qué recomiendo? Sigan su sueño y de verdad trabajen por él. Y disfrútenlo muchísimo. Porque la música, en inglés, por ejemplo, se dice play music. Play quiere decir jugar. En español no se dice así, pero realmente es una actividad hermosísima que nos acerca a muchísimas. Personas y queda mucho. Yo creo que es una de las actividades más bellas de la vida. Y cantar dentro del general de los músicos. Yo pienso que es la privilegiada y es la más hermosa. Porque no tienes que estar cargando, por ejemplo, con un chelo o con una batería. Llegas con tu voz y puedes cantar por el mundo y disfrutar la vida. Entonces, sigan sus sueños, por favor, y prepárense mucho. Y disfruten la preparación. Porque la preparación es para disfrutar, ¿no? Muchas gracias, Tonana, por todos tus comentarios, por toda tu sabiduría, por venir a cantar para todos estos jóvenes. Ay, encantada la vida, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros. Mucha suerte, gracias. Adiós. Jóvenes, dense cuenta lo importante que nos está diciendo nuestra querida Tonana. Siempre seguir nuestros sueños. Así nos dijo también el maestro Horacio Franco y nos dijo el maestro Celso Duarte. Adiós. Gracias. 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 Bueno, pues por nuestra parte es todo en Tonana y el canto en lengua indígena de cuarto grado. Les dejamos en educación socioemocional. Pero primero vamos a movernos un poquito y ya saben, la semana que viene más, pero a lo mejor porque es imposible, aquí en Aprende Música en Casa. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. Y recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Bien, en este ejercicio vamos a trabajar sobre el abdomen, en la parte alta. Nos vamos a recostar poniendo nuestras piernas flexionadas y que la planta de nuestro pie todo el tiempo esté sobre el piso. Vamos a flexionar y nos recostamos. Estas abdominales son muy cortas, realmente solamente vamos a levantar ligeramente en nuestro cuerpo. Nuestras manos las vamos a poner a la altura de nuestra cabeza, de nuestros ojos y vamos a hacer una respiración constante. ¿Listo? Arriba y abajo. Perfecto, muy bien. La marcamos todo el tiempo y no levantamos mucho. Inhalo y exhalo constantemente. Bien, en esta ejecución nos vamos a recostar. Las rodillas flexionadas, la planta del pie contra el piso y vamos a hacer una pequeña elevación, muy pequeña y muy corta, de nuestro tronco hacia arriba. Y vamos a hacer una respiración constante. Inhalo y exhalo, inhalo y exhalo. Vamos a hacer 15 repeticiones. A polio faltan dos. Y tiempo. Lo que vamos a hacer para relajarnos va a ser acostarnos completamente y respirar profundo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Una vez más. Inhalo. Bien, para este ejercicio de abdominales vamos a trabajar bicicleta. Vamos a hacer una bicicleta, no va a ser completa por la edad, pero vamos a empezar a trabajar y a fortalecer. Vamos a recargar las palmas de nuestras manos de manera lateral a nuestro cuerpo y vamos a estirar las piernas. Primero una y después otra. Y lo vamos a ir alternando sin volver a bajar las piernas. ¿Listo, Paul? Una, dos. Comenzamos. Vamos a hacerlo a una secuencia moderada, lenta, trabajo medio, inhalo, exhalo. Para la ejecución de este movimiento abdominal vamos a hacer una media bicicleta, nos vamos a recostar y vamos a poner la planta de nuestras manos de forma lateral a nuestro cuerpo. Vamos a estirar completamente la pierna llevando la punta de nuestro pie hacia adelante y lo vamos a hacer repetidamente. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo y tiempo. Me recuesto y me relajo. En esta parte del abdominal es muy importante la respiración, controlarla para tener una mejor ejecución en el movimiento. Inhalo una vez más. Y después de cada pausa, activa tu mente. Puedes contactarnos por... Recuerda que puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga.